Fue clausurado el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal en 2019. Su presidente, Leonardo González Campero, dijo que es un balance positivo el que puede presentar el trabajo de los corporados. Balance muy positivo de todas las secretarías que asistieron a rendir el informe de gestión, en la cual hubo preguntas como todos, inquietudes de las comunidades, fueron respuestas por cada uno de los secretarios, y en este momento, pues, cada uno de ellos, se puede decir que hubo un balance muy positivo frente a todos los proyectos de elección. Indicó el presidente del Consejo que fueron 10 los proyectos de acuerdo radicados por el Gobierno Municipal, de los cuales se aprobaron dos. Balance muy positivo desde el primer periodo ordinario del Consejo Municipal del año 2019, mediante el cual el Gobierno presenta 10 proyectos de acuerdo, dos proyectos de acuerdo ya surgieron su debate y se convirtieron en acuerdo municipal, y ocho ya surgieron debate en la comisión y estamos a la espera que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias y se le pueda surgir el debate correspondiente para que se convierta en acuerdo municipal. González indicó que este fue un periodo de control político y se escucharon inquietudes de la comunidad.